A pesar de que Jesulín de Ubrique había sentado postura en no querer ser rostro de escándalos que interrumpieran su paz por culpa de la prensa rosa, el torero ve como ahora los protagonistas para los medios son sus familiares. Primero fue María José Campanario, luego sus hijas Julia y Andrea Janeiro, pasando por Carmen Bazán, y ahora su hermana Carmen acapara la atención de propios y extraños. La tristeza invade a la familia del reconocido de la tauromaquia. Recientemente Carmen Janeiro se hizo noticia debido a su inesperada separación del empresario multimillonario Luis Masatsu. Si bien la empresaria no ha querido brindar declaraciones al respecto, los medios pudieron hacerse eco del testimonio de los cercanos que afirman que la ruptura se debe a la nula adaptación al nuevo ritmo de vida que llevaba en Portugal, por lo que es factible la idea de que regrese a vivir cerca del clan. Como si fuera poco para el exesposo de Belén Esteban, ahora la que sube a la palestra mediática es su compañera de vida, María José Campanario. La odontóloga se convirtió en novedad del cotilleo al conocerse su reconciliación con Toñi Moreno, su vieja conocida. «He recuperado la relación con María José Campanario que habíamos perdido», comentó la periodista. «Me he encontrado al otro lado del teléfono a una persona con mucho dolor, con muchas cosas no resueltas. Pero no todo es color de rosa para la esposa del diestro. Un feo gesto se ha observado en ella. Además de despertar la atención de los tertulianos, se trata de una ausencia que resuena y de la que toda la familia Janeiro se ha hecho eco. ¿De qué se trata? Del plantón que tanto ella como sus hijos han hecho en un importante acontecimiento. La iglesia Santa María de Guadalupe ubicada en el bosque fue punto neurálgico para la familia, ya que allí se realizó la misa en homenaje a Humberto Janeiro, de quien se honró su memoria luego de que el pasado 9 de agosto se cumpliera un año de su partida. El sentido evento tuvo a gran parte de la familia presente, pero lo que sorprendió fue que María José Campanario no dio el presente ni tampoco hubo un justificativo. ¿Qué está pasando con el matrimonio? Se encienden las alarmas ante un hecho que no fue indiferente para los Janeiro, quienes tienen a María José entre ceja y ceja desde hace tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!